No me dejes Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda, sendaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu pie y tu boca a mi boca Clamaste tu mente en la mía como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no creo poder volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me unan el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo sigo en tu cadena de amor tan solo un eslabón Tus caderos me dañan que no te importa pisar ni hacerle daño Y estoy preso entre las redes de un poema Eres tú que me puede ayudar o me volverá Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que no me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú No, 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 no ¿Dónde estás y con quien estés? Piensa en mí Piensa en mí Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti Que abajará día y noche, sintiéndose soñador y quijote Porque estás de mi piel a tu piel, y tu boca a mi boca Clavaste en tu mente la mía, con una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo, cualquier cosa Y estoy preso entre las redes de un puima Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú mamá Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú No, no, no Eres tú, solo tú 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 Eres tú, solo tú